Es fundamental la conectividad y este programa para la estrategia de desarrollo de la provincia de Santa Fe y es impostergable la necesidad de disminuir la brecha existente en lo tecnológico en la provincia de Santa Fe. Por lo cual es un hecho saliente de la gestión y que va a trascender por su impacto a nuestra gestión. Es de las obras estratégicas a desarrollar en la mejora de la infraestructura de la provincia de Santa Fe. Queremos que esta infraestructura nos permita dar un enorme salto quizás comparado en la historia a los que fueron las vías del ferrocarril cuando en su trayecto fueron surgiendo pueblos, fue movilizándose producción, fue movilizándose el trabajo y fue generando un vínculo que hoy necesitamos que dé un salto enorme a través de este proyecto que hoy estamos poniendo en marcha desde lo administrativo. No solamente la respuesta, como bien se dijo aquí, va en la dirección de potenciar el vínculo educativo, de potenciar todo el esfuerzo pedagógico de los docentes complementándolos con la tecnología, sino unir los 365 pueblos y ciudades de la provincia con un esfuerzo de magnitud, pero donde queremos tener una red propia que vincule en primera instancia todas las escuelas, todas las delegaciones del gobierno de la provincia, ya sean las instancias administrativas, las de seguridad, las comisarías, todos los centros de salud, y que nos vaya acompañando en la incorporación de todos los juzgados, de todo el proceso judicial, garantizando también allí un mayor vínculo de acceso a la justicia. Y también se mencionó la importancia que esto tiene desde el punto de vista de la salud, clave para incorporar e integrar con cobertura de calidad cualquier región de la provincia. Eso sin duda que va a generar un cambio muy fuerte en uno de los objetivos centrales que tenemos en la provincia, que es equilibrarla poblacionalmente, generar el arraigo y acompañar esa integración territorial que queremos, que ahora va a ser integración también digital.